¡Vamos! ¡Vamos a arrastrar! exageradamente, eso la verdad no sé si se la creyó entonces lo voy a estar haciendo un poco más creíble, no tan exagerado antes de que Oscar se fuera a dejar a mi mamá el trabajo me dijo que iba a pasar por mí por Joel entonces vamos a ver si me va a querer llevar o no vamos a comenzar por las cejas normalmente yo no uso un lápiz, uso como gel pero como este está más negro, está mucho más mejor porque a Oscar no le gustan las cejas que estén bien negras bueno pues así fue como quedaron las cejas quedaron demasiado negras algo que yo jamás me haría ahora lo que me voy a estar poniendo va a ser la base esta es la que normalmente me pongo lo que sigue va a ser el polvo siento así como que tengo plastas de maquillaje me siento como asquerosa de la cara lo siguiente que me voy a estar poniendo va a ser bronceador y rubor ahora me voy a estar haciendo la sombra hay demasiados colores que no sé ni cuál escoger yo creo que el azul creo que me pasé quería que quedara algo así, no tanto, tan arriba ahora vamos a estar poniendo un poco de morado vamos a repasarle con un poco más de azul que hice oh my god, creo que ya arruiné todo y aquí en la esquinita voy a estar aplicando un color yo creo que este ay, se mira raro creo que esto se ve más como que si me golpearon a ver si no piensa que alguien entró a la casa y me golpeó ahora me voy a estar delineando los labios ok, entonces así fueron como que quedaron los labios un poco disparejos pero creo que ya fue todo ay no, que fea me miro de por si uno no está tan bonita y luego con estas cosas ¿pa' qué quieren? pero sí, ya quiero ver cuál va a ser la reacción de Oscar al verme maquillada así y aparte al verme vestida fatal ahorita me voy a ir a cambiar para que vean lo que me voy a poner ya me vestí les voy a estar enseñando qué ropa escogí está súper ridícula como pueden ver me puse un suéter aparte que ni siquiera me queda bien me queda bien corto y me puse como un crop top una blusa y esto es lo más chistoso me puse unos chores y luego un pantalón de mezclilla oh my god, oh my god creo que ya viene Oscar me decidí agregar esto y los voy a dejar aquí ojalá y salgan bien ¿qué es? ¿estás lista? ¿qué? oh, shit lo sé que estaba en el cuarto no vamos a arrastrar ¿qué? ¿qué pedo? ¿qué pedo, qué? ¿y eso? ¿qué? chor arriba del pantalón pues no me dejas usar chor así eso no lo pongo arriba del pantalón ¿pero para qué? ¿es necesario no usar el pantalón? ¿no te gustó o qué? se ve mal ¿qué? ¿qué? ¿estás listo? no te guste ¿estás bien negra esta ceja? no es cierto si estás gustando está bien mi pareja también ¡me lista! ya estoy lista ¿ya está lista? ¿por qué sí? ¿por qué te ríes? ¿se veis chistosa? ¿no? onda de dónde jugando es el Javier oye ¿estás listo de verdad? ¿y me voy a exudirlo? sí, en serio ¿no está jugando? casi me voy a ir yo sé que estabas jugando no No, estuve mirando tutoriales de maquillaje Y no me estaba maquillando bien todo ese tiempo Hasta entonces decidí maquillarme un día bien ¿Bien? Sí A eso le llamamos bien Ya, vámonos ¿Vas a ir así? ¡Que sí! ¿Cuál es el job? Tú me tienes envidia ¿Qué estás haciendo envidia? Tú me tienes envidia Ya, ya, en serio ¿Qué? Sí, en serio Ya, quítate este, quítate este Y quítate eso ¿Por qué haces esa cara? Ya, vámonos ¿Qué va a pasar ridículo esto? ¡Uf! ¡Ey! ¡Una vez! ¡Allá! Lo voy a ir a cambiar Dale, pase Así me vas a sacar Así me vas a sacar ¿Pase, qué de aquí? Yo te saco como tú quieras, chiquita ¿Qué? Yo te saco como quieras Tú quieras ir así Jólale ¡Uf! Nos rayemos todos Y entre todos los rayemos juntos Y entre todos los rayemos juntos No te quedas, no voy a ir así Quería ver cómo reaccionabas Y eres bien malo ¿Por qué? Porque sí, pensé que me ibas a decir Sí, te ves bien Eso es un hipócrita ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué amabilidad! ¡Me estoy grabando! ¡Uy! ¡Qué me dijiste, espera! ¡Ay! Ya me va a atacar la prensa con esto Lo que pasa es que Oscar me tiene envidia ¿Qué vas a tener envidia yo? ¿Tú me tienes envidia? ¡Qué me vas a tener envidia yo! ¡Tienes ojo! ¡Para que lo agarraron a putazos! ¡Se los dije que iba a pasar Oscar eso! ¿Verdad que se dice? Mira, es que por esta cosa que tengo aquí, ¿no? Rojito ¡Ajá! Pero este sí ya está más oscuro todavía ¿Qué? Esto ¿Lo morado? Sí Es morado con azulito Aparte nuestro vecino que vive aquí está abajo arreglando su carro Y está un ladito de lo mío ¡No manches! ¿Te imaginas que yo hubiera ido así? Aparte con estas garras ridículas Este Está más ridícula ¡No! ¡Me da más vergüenza esto! Y esto ¡¿Qué?! ¡Este no es mío! ¡Es de joer! ¿Verdad que este es de joer? Sí Está muy grande Pero cuando tengo ocho años Vamos a bailar Gente ¿Querán que yo y Carla nunca me he bailado? Vamos a bailar por ustedes ¡Tiempo de paso! ¡No! Pero sí, familia Esta fue la reacción de Oscar Es que fue por esto ¡Fue por eso! Fue por todo Hasta los tenis ¡Hasta los tenis! ¡Hasta los tenis! Son mis tenis del diario ¡Qué malo eres! ¿Por qué no hablas de esas chicas viejas que tienes? ¡Bueno! ¡Ago mi uña! ¿Por qué no hablas de tu uña? A ver Es ella la uña ¡Sí! ¡Está bien puerca! Entonces estamos los tengo ahí enterrados En el wax Eso fue todo el día de hoy Gente Y lo estoy cerrando yo porque Aquí está ya la cámara Tiene una blablabla ¡Oh shit! Sí Y pues tómale screenshot a Carla No Para que después se la pongan ahí Cuando ya tengamos Instagram se la etiquetan ¡No! 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 ¡Sí me da vergüenza! ¡Inscreenshot! ¿Quién interrumpió? ¡Chinga! ¡Estamos trabajando! Pero bueno pues ya vamos a cerrar este video Cierralo tú porque soy tu broma peor Oscar pide algo amarillo en el 10 Es que comí elote ¡Qué chusoso eres! ¡Cállate! ¡Cállate! Pero bueno si les gustó Si quieren ser parte de esta familia No olviden suscribirse También no olviden activar la campanita de suscribirse Porque ya no es una suscripción Cada vez que hacemos un video Si no me entienden bien es que como que Como que se me aclaró la lengua Pero ustedes saben ya lo que digo ¿no? Si quieren ver más videos como estos Pues Pues ya no creo que se pueda Porque nomás es una vez Así que Por esa parte ha sido todo el día Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Y no se los olvide de ver el video de la ardilla Y no se los olvide de ver el video de la ardilla ¡Gracias! ¡Gracias!